Desde el repaso a esta última jornada de la Liga, nos vamos al estadio Edgar Peña, en un horario poco usual. Ayer el equipo de Sportboy era local a las 11 de la mañana de este día domingo, frente a San José de Oruro, este equipo de Sportboy que está noveno en la tabla de posiciones y que este miércoles va a jugar por Copa Libertadores de América como local. Tuvo este tipo de situaciones, los disparos de media distancia del equipo de San José siempre inquietaron a portería del equipo de Sportboy, pero también se salvó por ahí la gente de San José, con algunos cabezazos como el que veíamos. Estuvo ovejero, siempre también cerca del ario, pero nunca pudo convertir. Y al final el partido terminó 0 a 0, con un aproximado de 3.000 personas que asistieron en este horario poco usual al estadio Edgar Peña, en Guarnes. Para un equipo de Sportboy que no mejora ni en la Copa Libertadores de América, tampoco ha mejorado en el campeonato local. Ha descendido muchísimo de lo que estaba en anteriores ocasiones. Está en el noveno lugar de la tabla de posiciones. Haciendas ocasiones estuvo el equipo de Sportboy para poder abrir por lo menos el marcador. Por el poco tiempo de trabajo estoy más que satisfecho y muy orgulloso de la entrega de los jugadores. Bueno, hoy jugamos también contra un gran equipo, ellos guardaron un par de sus jugadores, pero creo que es un plantel que tiene 30 jugadores donde cualquiera puede jugar, pero bueno, lo importante es que no nos vamos con la misma.